Porque la meta es transformar nuestra niñez y nuestro país, te invitamos a que participes en la cuarta carrera Da Retaluleu 2014, este domingo 28 de septiembre a partir de las 7 de la mañana en Centro Comercial La Trinidad. Participa 10 o 5 kilómetros categoría libre femenino y masculino, 5 kilómetros 50 años en adelante y 1 kilómetro niños y niñas. Inscríbete en el kiosco frente a Carrión y en las agencias BAM, valor 30 quetzales, no te lo puedes perder. Con el patrocinio de...